Taller Lenguaje de Amor Pero creemos también que con las manos hay muchas cosas que se puedan hacer Por lo que vemos hay muchos chicos y hay grandes también ¿Quiénes pueden participar, Silvina? ¿Nos contás quiénes pueden venir a este taller? De los 3 a los 12 años ¿Los talleres son gratuitos? Sí ¿Y por ejemplo qué actividades se realizan, Graciela? Porque vemos que hay de todo, desde lana, cocción, billutería, artesanías, de todo, ¿no? De todo, de todo La idea es esa, aplicar un poquito de lo que conocemos, un poquito de todo ¿Quiénes están a cargo de los talleres? ¿Quién brinda los conocimientos? Mirá, el taller es abierto Los conocimientos, ¿cómo empezó esto? Porque Silvina vino en casa justamente a proponerme este proyecto Para enseñar a pintar a los chicos, a dibujar, pintar Y también a los grandes Y está abierto para aquel que todo sepa una manualidad Y quiera brindar 3 horitas de su tiempo Para venir a volcarlo acá ¿Cuáles son los días y horarios en los que se brindan los talleres? Bueno, los días son nada más que el miércoles por ahora Porque cuando Silvi lo propuso yo podía este día Y bueno, acá Cáritas funciona los miércoles ¿A partir de qué hora? A partir de qué hora De las 15 a las 17.30 Que les viene bien también a las mamás Que vienen con sus chiquitos a Cáritas Entonces ellas pueden charlar, pueden preguntar cosas Y nosotros lo que hacemos es entretenerlo un poquito para que estén tranquilas Como podemos ver, como podemos apreciar Abarcan muchos aspectos, varias áreas Como vos explicabas muy bien También hacen lecturas, concientización Y estos trabajos, ¿dónde lo van a poder volcar? ¿Dónde se van a poder ver en la localidad de Bombán? Bueno, como primera propuesta nos sugirió Mercedes El 4 de agosto Que sabemos que es la fiesta de nuestro pueblo Bueno, allí van a poder ver todo lo que las señoras y los chicos hacen ¿Y se van a vender esos productos? Diríamos que sí Eso todavía lo estamos viendo A ver qué fin le damos O sea, si lo venden Eso después lo vamos a charlar un poquito ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.